No he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada Pues no, cállate Ya está, ya se está metiendo conmigo Eh, 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 varillos de cienso, cerca del fantasma, sal y fotografía en fantasma Uy, se llama Nancy Martin, se comunica con todos Pim, pam, pum, bocadillo de atún Olé Pues nada, vamos, vamos Tenemos tres demómetros, no lo sé No sé Pero yo he puesto todo Y cojo un libro o lo menos ¿Qué has cogido de interna? Pues ¿MF y termómetro? ¿O vamos juntos? Vamos a separar porque tenemos dos minutos Mejor, vale Llevo un termómetro Creo que esta es la casa que... No tiene... La casa de Pepito No tiene plata superior Vale, oh, hueso, tengo otro hueso Coño, no llevo cámara, eh Lo, lo, la hago foto esta ahí en la entrada, en la primera habitación A la izquierda Uy, once Vale, eso que es ¿Qué? ¿Tienen comedor? ¿Aquí me marca once? Diez, a ver, espera Ah, zas en el cogero ¿Sí? 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 ¿Es que buscas? Escribe en el libro, hijo puta Pero déjame mirarlo Ha puestos el libro ya jódeis Sí Voy a tocar la cámara y a tocar una linterna, una violeta Yo voy a dejar el MF ahí tirado Bueno... Podría volvemos Voy a dejar la linterna ¿Puedes dejarlo utilizar el DuckTapGow este tío? Ah, vale, es que aquí no tiene zapolo de... Vale, vale, tranquilo, eh. Crack. Vamos a ver si hacemos la operación rápido. Crap. Como era Xavi, crap. ¿No? Lo que ha dicho. No, no está escuchando Xavi. Tiene unos cascos... No tiene unos cascos puestos. Nos tiene que quitarlos. Ponemos la cámara con el equipo de... Ponemos la sal ya, si... Eh, lleva la sal... No, si yo no puedo. Están jugando ellos. No me entraba en Steam, tío. ¿Qué más falta? Es que no lo encontraba después. El libro ya está. Pongo la Spirit Box. Uh, está haciendo... Estás jugando con las luces. Qué ilusión. Qué ilusión. Estoy esperando Lilu. Todo un anuncio, ¿no? Oh, mierda, necesito la gana para... Ahí va. Ha escrito en el libro. Haz una foto. ¿Ha escrito en el libro? Sí, foto. Dai, dai, dai. Joder. Oye, ¿cómo mierda se echa la sal? Eh... Dale a la F, o agáchate y dale a la F. No sé si... Ah, vale, la F. Joder. Qué joder. Qué joder. Hueso. Vale. Interacción y hueso. Y cojo el hueso. Y me doy por mi izquierda. Y yo por mi derecha. Más cosas. Este bote de sal ya no sirve. Cámara, vamos a colocarla por aquí para verlo si hay orbes. Oh, temperaturas bajo cero. Temperaturas bajo cero. Temperaturas bajo cero. No pinta bien, eh. Puede ser tranquilamente un... Un demonio. Como sea Speedbox. Callese señora. Señorita. No pasa nada, no pasa nada. No cunda el pánico. Que no cunda el cúnico. Vaya, ya me ha copiado. No, has dicho que no cunda el cúnico. Da igual. Todo sirve. En esta vida. Voy a llevar un crucifijo y a ver que más. Y una cámara por si se me aparece. Venga. Allá que voy. Voy con todo, voy con todo. Cuidado que llevo un crucifijo. Sin duda no usadlo. Vente, vente porque... Es especial a Speedbox. Lo pongo aquí en medio, el crucifijo. Sí. A ver, aquí. Citra, Fantasma y... La verdad, todos basta cero. O demonio o Yurei. O shit. Ves, ves, ves. Apagamos las luces. Ay, tienes que pasar un demonio, Chavi, que me veteis. ¿Estás aquí? ¡Hostia, un demonio! Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Y hay que fotografiar a este? Yo creo que no. No. Venga. Ayúd. Yo al lado. Mega demonio. Escritura, Fantasma y... Spiritbox y temperatura. Bueno, podemos entrar... Coge la varilla de inciso y el mechero para hacer la misión. Sí, voy. Qué suerte, ¿era vuestra? Me cago de miedo cuando ha dicho behind su puta madre. Venga. No tenemos baja cordura. El primer no debería de haber mucho riesgo, pero es un demonio y se pasa por el forro las pelotas todo. Y me llevo otro crucifijo porque va de retro. Satanás. ¡Ay no! ¡Que le he dado ya la varilla! ¡No! ¡Mierda! ¡Corre! 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 ¡Gilipollas! ¡Hastradora EFE! ¡Sin querer! ¡Corre! ¡Corre para dentro a ver si cuenta! Aparece... ¿Está aquí? ¡Hostia! He dicho motherfucker y ha saltado ahí el ENF. ¿Cómo se si ha acabado la varilla de inciso? Todavía sale humo. No, creo que... ¡Dáselo! ¡Huy! Ascende la luz. ¡Quiero correr de aquí! ¡Quiero subir! ¡Quiero huir! ¡Huyamos! ¡Soy una inútil! ¡Le he dado al incienso en el camión! ¡Quería levantarme! ¡Le he dado la C y le he dado la F! ¡Es que soy una inútil! ¡Vamos! ¡Campeonato! ¡Pobre final! ¡No ha contado, joder! No hay más, ¿no? No hay más. Bueno. No pasa nada. ¡Hala! Foto para Instagram. ¡Madre mía! ¿Has puesto el demonio? ¡Mi inutilidad! ¡Sí! Pues... ¡Hala! ¡Hola! ¡Soy una inutilidad! ¡Hala porque yo no me quedo a ver al demonio! ¡Qué cobales! No, y además tú ya estás dentro, ¿no? Estoy en ello. ¿Estás en ello o estás dentro? No, estoy en ello. Mira, noventa dólares. Está bien. ¿Qué pasa? Es eso.